¡Aloj chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Blin, vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. No me habéis dicho nada de mi corte de pelotón espectacular y nada más que deciros. A ver, vamos a ver, necesito a la chica tanque subirla. Todavía nos faltan dos, dos chicas tanque para poder subirla. Me da mucha rabia tenerla al uno. Dr. T lo veo más complicado, sí que es cierto que ya nos ha tocado. Pero bueno, y de Jessie nos queda aún bastante por conseguir. 33 Jessie, me parecen bastantes. Y bueno, de Mortis ya ni hablo. Los épicos ya sabéis que son más complicados que te salgan, necesitas cofres épicos y todo esto. Y luego encontrar a la cura de la guerrera y a Max va a ser misión casi imposible. De B nos quedan también bastantes, así que vamos a proceder a jugar. Vamos a ver si nos puede tocar la Geisha, nos puede tocar la bruja Geisha. Vamos a probar la brujita Geisha en partida, a ver qué tal. A ver si tenemos suerte, claro. ¿Qué nos puede tocar aquí? Vamos a empezar con Colt, por eso del daño. No hay que arriesgar, nada más empezar. Aquí vamos. Y por esto de chetarnos al principio un poquito de la partida, vamos a cogernos al duende que nos da ahorito para ir bastante bien al principio de la partida. Vamos a coger otro duende y enseguida lo fusionamos para que nos salga más barato. Antes de que esto me daña, vamos a fusionarlo. Sé que me podría salir, me podría venir mejor el montapuerco, pero creo que ha sido una sabia decisión la nuestra. Vamos a coger estos oritos de aquí que nos salen y vamos a coger a Colt y como tenemos mucho orito, nos viene bien. Vamos allá, fusionamos a Colt, vamos a proceder a... No he cogido el rayito, una rabia. Ya tenemos a Mavis, a Mavis, o como se diga. Mira, aprovechamos a Mavis ahí. Farmeamos esto, cogemos estas dos gemitas, cogemos otro personaje, vamos a coger otra Mavis. Nos chetamos aquí con ella. Y vamos a por otro cofrecito, no hay que dejar nada de orito atrás, ni de gemas, ni de nada. A ver, todavía no son muy grandes, vamos a seguir chetándonos. Vamos a quedarnos aquí en nuestra zona de confort. Y vamos a coger otro Colt. No me gusta Colt porque no tiene mucha vida, la verdad. Pero bueno. Vamos a coger esto. Me voy a llevar al médico. Por eso de que la curación nunca sobra, ¿no? Ay, ya me han quitado aquella farmeo de allí, de la esquina. Vamos a llevarnos a... A este. Me voy a llevar... Al mercader, por el hecho de que estamos... Bastante con Mavis. No hay que meterse en peleas. Ahora mismo tenemos una caquita de squad para... Para meternos en pelea. Porque... Colt sí, pega bastante, pero... Tiene muy poca vida. No me gusta nada para... Para esto. A ver, a ver, a ver... Que me sale otro Mortis. Me parece correctísimo otro Mortis. Vamos Mavis, confiamos en ti. Vamos a tirarnos furia. Tiramos otro cañoncito. Que nos golpeen esto. Tenemos ahí... Uf, otro de estos. Que nos viene muy bien. Seguimos. Necesitamos que nos salgan... Estas rápido. Gemitas. Nos vienen muy bien... Estas zanahorias aquí. Vamos a coger otro... Mercader. Que estamos muy bien. Terceros en la partida. Hay veces que no hay que ser... No hay que ir a PvP. Hay que ir simplemente... A farmeo. Y más cuando tienes... Uh, la brujita Gaze ahí al final de todo. Vamos a tirar todo. Para gastar. Y... 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 Nos pon... Oh, no cogimos dos gemas. Era para ponernos segundos dos gemas, tío. Qué pena. La bruja ahí al final de todo. Ahí la tenemos. Dando vueltas con su guitarrita. Abrimos el cofrecito. Venga, dame algo bueno. Nah, todo común. Eh... Qué rabia. Barbarito. Y... Aquí lanzamos el hechizo. Pues mirad qué bien. Vale. Hay que llegar al 120 medianamente rápido. ¿Vale? Para llegar a... A la Liga Squad. ¿Nos va a costar un poquito? Nos va a costar un poquito. No jugamos tanto. Como para que... No sea rápido el llegar. No tengo tiempo. Amigos, no tengo tiempo. Estaría haciendo directo... Un par de horas diarias. Pero... No puedo. Por ahora. No puedo por ahora. Voy a estar ahí unos 15 días. Que me voy a quedar solito en casa. Que mi familia se marcha. Y voy a aprovechar para grabar vídeos para... ¿Qué haces golpeando eso? Eh... Para grabar vídeos de cara a agosto. Porque en agosto me voy de vacaciones. No voy a estar aquí en mi casa. Voy a venir solo un... Un día. Vamos a coger esto. Me hubiese sido... No patinéis, tío. Vamos a coger a Mavis. Venga, me la voy a jugar. Mavis. Se entretienen estos pegando eso. Y mientras Mavis... Farmea. No me gusta. No me gusta como vamos, eh. Voy a coger el matón. Por eso de que defiendan un poquito... Lo que tenemos. A ver. Ahí es cierto que hay muchas cosas. Eh... Mavis. Mavis. Perdón. Aquí. Vale. Tenemos para coger otro... Nos vamos a ir... A coger esto. Eh... Vamos a coger otro... Matón. Esta ya está fusionada. Ya nos coge uno... Del tirón. Y... Vamos a seguir farmeando. Hay a veces que es farmeo, tío. Y si me tocan dos partidas de farmeo... Nos hemos cargado ahí a uno. Podría seguir tratando de torturarle, pero no voy a hacerlo porque básicamente mi escuad es de farmeo. Vamos con el bárbaro. Vamos a talar esto. No, vamos primero antes de que salte las enredaderas. Ya que tenemos aquí esto, pues venga. Jesse me parece fundamental que nos vayan ahí quitando cositas. Un mercader no estaría nada mal, la verdad. Y, y, y... Vamos a coger otro bárbaro. No. A ver. Tiene... Tiene ahí más cosas que ganar él que yo... Ahora mismo. Así que... No vamos a perder el tiempo. Ahí. Me gustaría coger otro cofre. Ya que tengo... Moneditas de sobra. Pero a veces no se puede, tío. Mortis. También te digo, menos mal que me está tocando Mortis, ¿eh? Así os lo digo. Brujita. Buf... Porque me salga un poquito más barato. No por otra cosa, ¿eh? Me voy a coger al matón. Vamos cuartos. No vamos mal. Pero hemos perdido nuestra zona. Tenemos que ir otra vez al farmeo. Mira, ahí salen gemas. Salir de aquí. Brujita. No se ve mucho la brujita en este caso. Vale. Nos llevamos esto. Y... Venga. Vamos a llevarnos la reina arquera. La verdad es que cualquier cosa me hubiese venido bien, ¿eh? Vamos cuartos. Ay, a veces que solo es puro farmeo. Farming is good. Ah, quería lanzar el rayo. Pero justo me puse encima del... Cofre. Y quedamos cuartos, oye. Muy lejos del top. La verdad. Pero bueno. A veces... Es lo que hay que hacer, amigos. Farmear. ¿Dóctor T y lo subo? Bueno, Mortis. No me quejo, no me quejo. Vale. Vamos a darle una partidita más. Una última partidita. Y con esto... Enredaderas enfurecidas. Siempre se me da mal, tío. Siempre tomo malas decisiones. Bruja. Mira. Queríamos empezar con la bruja. En partida antes. Pues ya la tenemos. Vamos a saltar con esto. Que nos vaya matando cositas. Y que nos apoyen. No tengo todavía tres monedas, tío. Brujita. Ponte las pilas. Vamos a coger el bárbaro para tanquear. Me parece súper bueno. Para empezar. Me llevo al primo. Por el mismo caso. El tanqueo. Ahí está. Nos llevamos estas moneditas. Todavía no... Todavía no estoy convencido yo de tener una buena squad. No. Me tengo que marchar de aquí. Tenemos aquí esto. Y me voy a llevar al bárbaro. Nos llevamos esto. Nos llevamos este orito. Y esta de aquí. No me ha visto. No me ha visto, no. No he querido problemas. Igual que no los quiero yo. Uf. Esa... Porque no tengo turbo. Que si no, serías mía. Amigo. Vamos a fusionar al bárbaro. Y esta partida no puede ser de farmeo. Porque son enredaderas enfurecidas. Enseguida te ponen a competir. Con el resto de personajes. Esto es un battle royale. Así que hay que ir a por daño puro y duro. Vamos a ver si puedo coger esto. Uf. Vamos a coger el... Este. Vale. La chica tanque es que no la tengo subida. Entonces me cuesta un poquito más cogerla. Lo he intentado varias veces. Vamos a coger este cofre antes de que se fastidie. Vamos tan mal que nos dan la mega. No nos parece mal. La verdad. Cogemos esto que todo es bueno. ¿Vale? Todo lo que nos den va a ser bueno. No nos llega el oro. Ahora sí. Abrimos cofrecito. El monta. Eh. Me he quedado ahí pillado. Vale. Yo un quinto puesto. Que ya está asegurado. No lo veo malo. No han querido venir a por mí. Me parece mejor. Es que no tengo una squad buena. Este... Pues sí. Voy a ir a por él. Vale. Lo eliminamos. Conseguimos aquí cositas. Orito. Salimos. Cogemos nuestro cofre. Vamos a llevarnos... A esto. Nos queda poquito. Nos ponemos segundos. Tenemos aquí para farmear... Cositas. No somos los únicos con... Uf. Ahí hay un mega cangrejo que está bastante rotillo. Terceros... Que se maten entre ellos. Estaría bastante guay. La verdad. No te lo voy a quejar. Rey royal. Porque nos vienen bien estos. No tenemos aquí mucho más que farmear nosotros. No queremos cagarla. No queremos enfrentarnos. Vale. Tercero. Tercero está muy bien. Sobre todo porque se me da muy mal. Hago muy malas lecciones en este modo de juego. Y 80 gemitas. Mira. No nos hubiese servido para el modo de... De la bandida. Que hay que conseguir 130 o 140 bolsitas. Y te vas a plantar tranquilamente. Por culpa de este tipo de modos. Que no puedes conseguir. O es muy difícil conseguir 100 gemas. Te vas a plantar en... En 175 partidas o más. Tranquilamente. Yo creo. Mira. Tenemos aquí para abrir un cofrecito. Que nos puede tocar... Por favor. Chica tanque. Chica tanque. Ah. Mago. Bueno. Pues no puede ser. Subimos al maguito. Que nos queda muchísimo para subirlo a ultra. Así que... Nada chavales. Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Ya sabéis. Ir a por farmeo. Y una vez llegados hasta este punto. Dejadme un like. Me estáis dejando muy pocos likes. Os suscribís muy poco. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos. A vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.